de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se registra en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a esta hora quienes se conectan con nosotros a través de www.enlacedetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se posesionará este viernes. La superintendencia de sociedades había ordenado cumplir nuevamente con esta elección. Y en otras noticias dialogamos con la secretaria de gobierno encargada que se refirió al tema de algunas juntas de acción comunal que fueron impugnadas en días anteriores. Estas y otras noticias serán desarrolladas durante la presente emisión. Bienvenidos. Polémica entre el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, y la directora de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, por posible demanda de esta última contra decreto que fijó la emergencia sanitaria en el puerto petrolero. CTI de la Fiscalía e integrantes del batallón Nueva Granada lograron captura de la banda Los Galleros, dedicada a la venta de estupefacientes, especialmente en colegios de Barranca Bermeja. Policía Nacional abatió en combate Eduardo Antonio Uribe, conocido como Diego Pitufo, segundo cabecilla del frente José Antonio Galán del ELN, autor del secuestro del patrullero en el sur de Bolívar. En los deportes, ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera, mañana contra Fortaleza Fútbol Club. Todas las mujeres entrarán gratis al Daniel Villa Zapata a partir de las 5 de la tarde. 19 jugadores de la Selección Colombia ya están concentrados en Estados Unidos. El guardameta de la tricolor David Ospina y Sebastián Pérez hablaron de los compañeros que llegan por primera vez al equipo de mayores. Y en la mira, 370 estudiantes de 45 colegios públicos y privados participaron de la versión número 28 de las Olimpiadas Teresianas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. La Policía Nacional abatió en combate a Eduardo Antonio Uribe, conocido como Diego Pitufo, segundo cabecilla del Frente José Antonio Galán del ELN. Autor del secuestro de un patrullero de la policía ocurrido hace algunas semanas en el sur de Bolívar. Policía Nacional reportó la muerte de Eduardo Antonio Uribe Anaya, conocido como Diego Pitufo, segundo cabecilla del Frente José Antonio Galán del ELN, afirman las autoridades. Unidades de inteligencia de la Policía Nacional y en acompañamiento y en acción coordinada con fuerzas especiales de Ejército Nacional dieron de baja o neutralizaron a Eduardo Antonio Uribe Anaya, segundo cabecilla del Frente Antonio Galán de la Organización Narcoterrorista del ELN. Esta es una operación en búsqueda de neutralizar a estos cabecillas que vienen afectando a la comunidad. Este individuo era procesado también por delitos como secuestro, quien había secuestrado a un señor suboficial de Ejército Nacional y era uno de los mayores causantes de extorsiones en la jurisdicción. Diego Pitufo realizaba un desplazamiento por la vereda Carrizal de Segovia, Antioquia, cuando fue interceptado por comandos especiales. Durante varios minutos se presentó un combate que terminó con la muerte del cabecilla y el repliegue de su grupo armado. Una reducción ostensible de las capacidades delincuenciales de esta estructura. Inteligencia ya está trabajando para advertir quién va a asumir posiblemente las funciones de segundo cabecilla del Frente de José Antonio Galán. Una reducción que se desarrolla desde Bogotá inicialmente con unidades de inteligencia especializada para acciones contra el terrorismo y en asocio y en coordinación con las Fuerzas Especiales de Ejército se desarrolla ya el plan operacional. El segundo cabecilla del Frente José Antonio Galán llevaba más de 15 años con el ELN y en febrero de este año había ordenado el ataque con explosivos contra la planta de energía eléctrica Doña Teresa ubicada en Segovia. El CTI de la Piscalía e integrantes del Batallón Nueva Granada lograron la captura de la banda Los Galleros dedicada a la venta de estupefacientes especialmente en colegios de Barranca Bermeja. Al juzgado tercero penal de Barranca Bermeja fueron trasladados tres hombres identificados como Wilmar Trillos, Alirio Toscano Trillos y Bertón y Capataz, quienes fueron capturados en operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía y el Batallón Nueva Granada por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, asimismo porte ilegal de armas. Según las autoridades, los individuos hacían parte de la banda Los Galleros, quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes especialmente en colegios de la ciudad. Uno de los capturados estaba condenado por el mismo delito con detención domiciliaria. Y al respecto de esta desarticulación de la banda Los Galleros se ha referido el director seccional de Fiscalías, Fidel Gómez Rueda. Sí, esto es un duro golpe a estos expendedores de droga que no solamente venían realizando esta actividad criminal desde el inmueble que fue allanado, sino también a domicilio y sobre todo y que más preocupaba era que distribuían en los diferentes colegios de Barranca Bermeja. Esta banda, denominada Los Galleros, logró ser desarticulada en la tarde de hoy, luego de que se llevara a cabo una diligencia de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la calle 76A, lote número 17 del barrio Brisas del Rosario de esta ciudad. Allí en esta diligencia se encontraron 21 dosis de marihuana dispuestas para ser distribuida con un peso neto de 84.6 gramos, 72 mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de este estupefaciente, un arma de fuego tipo pistola que al parecer también venía siendo alquilada por estos sujetos para cometer otras actividades criminales. Asimismo se encontraron seis cartuchos para el arma de fuego referida, una gramera y se produjo la captura de Alirio Toscano Trillos, alias El Gallero, jefe de esta banda criminal. Son las declaraciones de la Fiscalía al respecto de esas capturas. Y en otras noticias, este viernes se cumplirá foro por la defensa del agua en el puerto petrolero. Y a esta hora nos acompaña en el set de Enlace Noticias un invitado, uno de los ponentes que estará precisamente en esta actividad. Se trata del geólogo Julio Ferro, a quien le damos la bienvenida a nuestro set. Muy buenas tardes, bienvenido geólogo y háblenos sobre el tema principal que estarán tocando en este foro, que es el tema del fracking y las afectaciones que esto tiene al medio ambiente. Buenas tardes, un agradecimiento a Enlace por esta oportunidad. Vamos a hablar de fracturamiento hidráulico, de yacimientos no convencionales, de sus implicaciones, de sus riesgos en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas, en el aire. Va a haber bastantes personas aquí exponiendo esos efectos ambientales, sociales y también políticos. Así que hay una invitación para las personas que están interesadas por los temas ambientales que realmente tienen que ver con la salud, tienen que ver con los hijos, con los nietos, con las generaciones venideras y es bueno que haya estos espacios para que debatamos de manera seria. Ojalá vengan también las entidades de gobierno correspondientes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ha hecho esto una pieza de video muy interesante. La ha creado, la estamos viendo en estos momentos en pantalla y referencia al tema del fracking y todo lo que esto tiene como afectación. Háblenos un poco de esta situación. Hay que ser preciso, no es mi investigación. Yo asesoré a Magic Markers, que habían recibido un encargo del tiempo. Ellos no solamente me entrevistaron a mí, sino que entrevistaron también personas del sector petrolero, otros investigadores, pero afortunadamente nos acompaña la razón y nos acompaña la investigación. Y el video, pues si bien muestra algunas implicaciones económicas que podrían llegar a ser beneficiosas, también está dando una gran relevancia a los impactos ambientales de esta actividad, a las incertidumbres que tiene. Yo creo que ese es un tema muy importante y es reiterar, ratificar lo que ya la Contraloría General de la República le dijo al gobierno y es que es muy riesgoso tener estas actividades cuando nuestra base de conocimiento sobre cómo son nuestros acuíferos, cómo es la relación entre los acuíferos y las ciénagas, los acuíferos y los ríos, los caños, etc. no son bien conocidas y pues nos dicen que todo se soluciona con ciertas técnicas como la integridad de pozos, pero eso es también riesgoso, la integridad de pozos falla, en fracking falla mucho, con mucha mayor frecuencia que en yacimientos convencionales. Y todo esto es lo que vamos a mostrar mañana, ojalá nos puedan acompañar, ojalá haya oídos y ojos muy interesados en escuchar las diferentes posiciones y tener un mejor criterio. Yo creo que de lo que se trata o al menos lo que los académicos y técnicos queremos es que las personas se escuchen, se enteren y de esa manera también sean deliberativas, sean activas porque de esa manera construimos democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el set de Enlace Noticias para extender esta invitación, este foro por la defensa del agua que se cumplirá este viernes a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Y en otras noticias, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, se refirió por primera vez al Plan de Desarrollo Municipal, igualmente expuso sobre las facultades que ahora tiene para el licenciamiento en temas de minería. Luego de la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Consejo, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, ha expresado su complacencia y agradecimiento a quienes han participado del trámite de esta iniciativa. Pues bueno, ya tenemos una carta de navegación supremamente importante y yo quiero aprovechar para reconocer ese trabajo. Todo el mundo quedó muy feliz de que el Consejo hubiese podido haber trabajado 24 horas continuas y hay que aplaudírselo y es un Plan de Desarrollo que yo repito, no es un Plan de Desarrollo para soñar, es un Plan de Desarrollo para ejecutar. Entonces, muchos quisiéramos más cosas, pero infortunadamente los recursos son limitados y vamos a ejecutar el Plan de Desarrollo. Estoy muy contento, agradecerle al equipo de gobierno. El mandatario de los barranqueños ha aprovechado su diálogo con enlaces de noticias para referirse igualmente a las facultades que ahora tiene para la aprobación de licencias en lo que tiene que ver con minería en su territorio. Mire lo que se está hablando de Ecopetrol, que quieren hacer ampliar la zona, los polígonos. Mire el tema del centro. En el centro toda esa zona es zona minera y entonces no hay autoridad, o no había autoridad, porque la autoridad la ejercía el gobierno nacional y la ejercía a través de Ecopetrol. Echeverry Serrano confirmó la presencia este viernes en Barranca Bermeja del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Mañana viene el señor ministro y viene el señor, va a ver aquí un consejo de seguridad regional por el tema de Bolívar, sobre todo el tema minero. Ha aprovechado también el mandatorio local su visita este jueves a Expoventos para posar ante el gigante y multicolor anuncio de bienvenida a Barranca Bermeja. Polémica entre el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, y la directora de la Corporación Autónoma de Santander Cas por posible demanda de esta última contradecreto que fijó la emergencia sanitaria en el puerto petrolero. En su visita a Barranca Bermeja este jueves, la directora de la Corporación Autónoma de Santander Cas, Flor María Rangel Guerrero, indicó que su despacho estudia la posibilidad de demandar el decreto de emergencia sanitaria vigente en este municipio. Nosotros estamos pensando en la posibilidad de demandar el decreto de emergencia sanitaria, cursar copia a la Procuraduría General y iniciar nuestras acciones, porque realmente hasta este momento no ha sido posible que la empresa Rediva cumpla a cabalidad con el plan de manejo establecido. Sí, la responsabilidad desde la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos es de los municipios quienes tienen un operador para el servicio público de aseo, así lo establece la ley 142 y nuestro deber es hacer que se cumpla lo que los municipios tienen dentro de sus planes integrales de gestión de residuos y de tal manera que he llamado a la administración municipal a que revise el plan de gestión integral de residuos sólidos y presente una alternativa que le ayude al municipio a solucionar esta problemática. Ante este anuncio, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, le ha respondido a las funcionarias de inmediato y le ha dicho que demande. La irresponsabilidad de esa señora no tiene nombre, por Dios. Ahora va a demandar algo que se originó por culpa de ella, eso es totalmente absurdo, pero yo sí quiero que lo demande porque necesitamos tener el elemento jurídico. Ella, 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 nadie más autorizó en un distrito integral de manejo ambiental como ese distrito de la Ciénaga del complejo Cenagoso de San Silvestre, autoriza no uno, sino dos, dos basureros atentando contra nuestra naturaleza. Y nos hizo y nos ubicó en uno en peor escenario. Y hoy tenemos el chantaje de un operador y, lógicamente ahora, el chantaje de la CAS. Tanto el alcalde, Darío Echeverry, como la directora de la CAS, Flor María Arrangel, coincidieron este jueves en el encuentro departamental sobre seguridad en turismo en el departamento. Llega el segundo gran madrugón autoservicio, la quinta de Torcoroma y el parque. Aproveche solo por hoy descuentos del 20% en todas las referencias de los almacenes y ofertas, hasta del 50% en otros productos. Autoservicio, la quinta siempre te da más. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo, desde donde ustedes pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena, para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y CENES. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena. Se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema Colgate o Suavitel, más Milo o Leche Clean o Rodeo, más productos Gillette o Shampoo Pantene, participe en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al gran bingo de la madre. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Vigésimas octavas Olimpiadas Teresianas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Jueves 26 de mayo, 7 y 30 de la mañana. Inscribe a tu colegio sin costo alguno en las siguientes categorías a través de la página web. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta Rifle Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Continuamos con más información en Enlace Noticias y les contamos que el gobierno municipal avanza en el proceso de consolidación de las nuevas juntas de acción comunal. La secretaria de gobierno encargada recuerda que las impugnaciones se hacen ante a sus juntas como primera instancia. La secretaria de gobierno encargada, Mayer Lujoki, se ha referido al estado en que se encuentran los resultados de las elecciones comunales realizadas en abril pasado. Las elecciones fueron el pasado 24 de abril y por ley tienen 30 días hábiles para desarrollar cualquier proceso de impugnación. ¿Qué situación se ha presentado? La primera instancia donde las diferentes juntas de acción comunal deben acudir es a Asojuntas y este Asojuntas tiene que presentar todo un proceso de pruebas y de requerimientos para revisar si realmente deben ser impugnadas o no. Siempre han llegado alrededor de unas 10 a 15 solicitudes, pero de verdad lo que pedimos ha habido mucha situación complicada, en especial por como esos celos que se puedan presentar entre las juntas, pero nosotros en estos momentos somos muy enfáticos en que estamos siguiendo la ley y la primera instancia que debe resolver la situación es Asojuntas. La funcionaria recordó que el proceso de impugnación de este tipo de elección se da en primera instancia ante Asojuntas. Desde la Oficina de Desarrollo Comunitario y desde la Secretaría de Gobierno hemos apoyado jurídicamente en lo que nos corresponde. Luego de eso se tiene que revisar bien qué sucede porque por ley también el 1 de julio de este año deben ser, pues obviamente ya la posesión específica de todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Recordó la Secretaría de Gobierno que la ley establece el 1 de julio para la posesión de estas juntas de acción comunal. Se posesiona mañana la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja elegida hace unas semanas luego de que la Superintendencia de Sociedades determinara repetir las elecciones. La Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, informó a Enlace Noticias sobre la posesión este viernes de la nueva Junta Directiva de la entidad. Bueno, estamos programados para mañana viernes 27 en horas del mediodía posesionar la Junta Directiva que fue elegida el pasado mes de abril. Este es un año que está siendo complicado para los comerciantes o los empresarios, para la ciudad en general y pues la Junta ha sido muy juiciosa, muy receptiva en los nuevos directivos elegidos, en mirar qué alternativas hay, qué se puede hacer para ayudar a superar un poco las dificultades que en materia socioeconómica hemos tenido. Entonces esos son los retos que vamos a enfrentar desde la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. La Presidenta Ejecutiva precisó que los indicadores de la economía en la ciudad no son los mejores. Sí, tenemos estadísticas que todavía no son muy alentadoras, pero pues estamos seguros que con la anuencia de los barranqueños y de todos los sectores productivos pues vamos a poder hacer algunas actividades que conlleven ayudar un poco a superar estas dificultades. Los nuevos directivos de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tienen el reto de afrontar con éxito la crisis económica que afronta el municipio. El rector del Colegio El Rosario expresó su solidaridad con la familia del trabajador Guillermo Rivera Brand quien falleció en un accidente laboral en la institución educativa. El rector del Colegio El Rosario Edgar García lamenta el fallecimiento de Guillermo Rivera Brand quien murió luego de un accidente laboral en las instalaciones del plantel educativo. Bueno, estamos de duelo institucional por la pérdida de nuestro compañero Guillermo Rivera Brand. Nos embarga un inmerso dolor por esta pérdida. Nos solidarizamos con su familia, hemos estado acompañándoles en este momento de dolor. Pedimos primero que toda la comunidad pues que nos acompañen en este dolor, que eleven sus oraciones a Dios para que reconforten a su familia y nos reconforten a nosotros también en este momento porque realmente estamos con un dolor muy grande. Los hechos en los que falleció Rivera son materia de investigación. En este momento se está haciendo la investigación del presunto accidente. Estamos en eso, ya se inició y estamos en eso. Para la institución un compañero, una persona que nos venía acompañando y un buen amigo, una persona que siempre estaba, presta a hacer muy bien su trabajo. El rector del colegio aseguró que el interés de las directivas es que los resultados de la investigación del accidente se conozcan lo más pronto posible y los familiares del trabajador fallecido conozcan a ciencia cierta lo sucedido. La vía ubicada entre el Sena y el Colegio Diego Hernández de Gallegos ya fue puesta al servicio de la comunidad. Este es uno de los corredores más completos de la ciudad. Con aproximadamente 160 metros de ciclorrutas, zonas peatonales, parqueaderos para motocicletas y vehículos, vía pavimentada y bicicletero, entre otros, cuenta la calle 57 entre carreras 28 y 31 entre el Sena y el Diego Hernández de Gallegos. Pues este sector ahora está quedando muy bonito, quedó muy organizada la vía, los parqueaderos, el bicicletero y se quitó todo el basurero y los gamines que mantenían aquí atracando ya la comunidad que pasaba. Ya no podía pasar gente porque estaban atracando. Entonces ya se retiró toda esa vaina y esperamos que siga así, excelente, como quedó esta vía por mucho tiempo. Pues la encuentro bien, estaba bien adecuada y quedó bien bonita. Ahora como estaba era una vía muy intensamente pésima y de todo. Y entonces ahora pues gracias a Dios está muy bien, quedó de primera y todo. En la esquina del Diego Hernández de Gallegos se construyó una rampa con su respectiva baranda para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Pues quedó muy bonita, muy bien organizada. Yo ya llevo tres años cuidando aquí, se levantó el basurero y pues con la hora que más o menos creé, así gracias a Dios lo hicieron. Se quedó muy bien, muy elegante, muy bueno, maravilloso. La zona también se encuentra señalizada y con recipientes para la recolección de basuras. Próximamente Iluminación Yariguíes instalará nuevas luminarias en el sector. El contrato tiene un valor total de 985 millones de pesos y fue construido con recursos del crédito de la administración anterior. Y a las 25 minutos de la tarde llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas tardes y bienvenido. Hola, Yané, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. Cumple un día más de trabajo la Selección Colombia en los Estados Unidos, preparándose para el día domingo su compromiso amistoso y ya el día viernes el inicio de la Copa América Centenario. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bonos, regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. ElectroFair ilumina tu vida. ElectroFair es garante de calidad. En materiales específicos. ElectroFair ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede de Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Comultrasancre de Aportes ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasancre de Aportes, nuestra pasión es mejorar su vida. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Comultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran Bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene. Participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Zona Rosa Comercial. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial. Autoservicio de la Quinta Riffon Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio de la Quinta siempre te da más. 6 de la tarde, 29 minutos, llega la información deportiva a enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de Alianza Petrolera porque todo está listo para el compromiso. Mañana a partir de las 6 de la tarde, fecha número 20 del fútbol profesional colombiano. El equipo quedó concentrado en el día de ayer entrenó y ya están listos también los convocados. 15 mil pesos el valor de la boletería y cada mujer ingresa gratis al estadio de fútbol. La apertura de las puertas de la Casa del Onceno Aurinegro se hará a partir de las 5 de la tarde. A las 6 sonará el pitazo inicial de la última fecha de la Liga Águila 2016 antes de conocerse los 8 mejores del fútbol profesional colombiano. Alianza Petrolera recibirá para la jornada 20 a Fortaleza Fútbol Club y el valor de la entrada será de 15 mil pesos en la localidad occidental. Las buqueres en esta oportunidad tendrán un regalo especial por parte de la Junta Directiva de la Máquina Amarilla. Entrarán gratis al escenario deportivo. La invitación cordial es para que nos acompañen mañana viernes para el partido oficial del campeonato Frente a Fortaleza. La Junta Directiva quiere brindarles y celebrarles el día de la madre o el día de la mujer aquí en el estadio nuestro. Frente a Fortaleza jugaremos y confiamos en que tengamos una numerosa asistencia de las madres barranqueñas. Los petroleros y atesados abren la última jornada y cerrarán el domingo 29 de mayo Jaguares y Deportes Solima a las 3 y 15 de la tarde. Alianza Petrolera se ubica hoy con 14 puntos de 20 en la tabla de posiciones y le sigue de penúltimo su rival de mañana con 15 puntos. Ya son cuatro días de trabajo los que cumple la selección Colombia de mayores la misma que estará en la Copa América Centenario. Con 19 jugadores trabaja el técnico José Néstor Pekerman. Frente a Haití este domingo la selección Colombia bajo la dirección de José Néstor Pekerman y su cuerpo técnico cumplirá el amistoso número 20. Hasta el momento de los 19 jugados ganó 13, empató 5 y tan solo cayó en una oportunidad. A su llegada a Miami, Florida, David Dospina se refirió a sus compañeros de campo que llegan por primera vez al equipo de mayores. Bien, bien, yo creo que son jugadores jóvenes pero con mucha experiencia que vienen haciendo las cosas muy bien en los respectivos equipos entonces es tratar de acoplarlo lo más rápido posible. Estoy muy feliz de volver a ser parte de la selección aprovechando este tiempo que tenemos juntos antes de... Creo que eso es importante en campeonatos cortos pero yo creo que estamos más mentalizados en fortalecer otras cosas parte defensiva, parte ofensiva y yo creo que hoy les ha sacado un muy buen provecho a la tarde. Sebastián Pérez por su parte habló del sentimiento por ser llamado nuevamente a la selección aclara que su ilusión por el equipo cafetero la mantiene viva desde la primera vez. Estamos igual mentalizados para eso, para todo eso. Antes de venir acá ya sabíamos a lo que veníamos estamos muy mentalizados y queremos hacer una muy buena Copa América queremos llegar lo más lejos posible ya sabemos que tenemos un grupo excelente y que merecemos ganarnos algo a la que podamos llegar muy lejos en esta Copa América. La misma ilusión, el mismo deseo, el mismo orgullo siempre vestir esta camiseta es motivo de felicidad, de responsabilidad sabemos que todo el país espera mucho de nosotros, de esta selección después del doble triunfo que obtuvimos en la anterior eliminatoria y ojalá que lo podamos reivindicar en esta Copa que empecemos con pie derecho y que podamos llegar lo más lejos que se pueda. Los trabajos tácticos, ejercicios específicos según sus posiciones de juego son algunos de los entrenamientos que siguen realizando en la Universidad Internacional de Florida con miras a los próximos juegos a disputarse en una semana el 29 de mayo contra Haití y el 3 de junio inaugurando la Copa América Centenario ante el local Estados Unidos. Cinco jugadores barranqueños fueron llamados a la selección Santander de fútbol tres del equipo Alianza Petrolera y dos del Club Oro Negro. El defensa central José Cuadrado, el arquero Diego Salcedo y el delantero Josep Pereira integrantes de la nómina de Alianza Petrolera Sub-17 luego de tres meses de preparación en el equipo fueron llamados a pruebas para representar a Santander en el Torneo Juvenil Nacional del 2016. De estos tres jóvenes son excelentes jugadores uno es arquero, estuvo un año en Aquía Josep, se llama Diego Josep Pereira estuvo también un año con Aquía está ahora en Alianza y José Cuadrado que es un defensa central. Hoy de 3 a 6 de la tarde finalizará su última preparación y quedarán a la espera del resultado final que otorgue la liga santandereana de fútbol a directivos y cuerpo técnico del Club Alianza Petrolera. Es un orgullo porque es una alegría que se siente ser seleccionado en una selección Santander y yo siempre primero agradecerle a ellos que es lo primordial y aprovecharlo al máximo porque al ser seleccionado quisiera ser los jugadores acá. Por Barranca Bermeca fueron convocados cinco jugadores junto a ellos 32 son de Bucaramanga todos aspiran al mismo propósito y es representar al departamento en las competencias más importantes del fútbol juvenil a nivel nacional. La semana pasada no pudieron estar porque como estamos en torneo nacional hay una pequeña dificultad pero ya hemos acordado con el presidente de Alianza e igualmente con la liga santandereana el presidente de la liga de digamos compartir estos muchachos en selección Santander y en el torneo nacional que está participando en Alianza Petrolera. El lunes se estaría conociendo el resultado final y la suerte de los futbolistas locales en esta convocatoria. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque desde este martes 24 de mayo al viernes 27 aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En el Centro Comercial San Silvestre mamá se merece todo por eso compra, registra y gana una moto Suzuki Lex bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone noticias locales y regionales conexión directa con nuestras redes sociales también puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más miles de usuarios en Barranca Bermeja Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido no te quedes por fuera descarga ahora enlace televisión en tu smartphone disponible en App Store y Google Play Mariachi Internacional Nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja por el mes de las madres nuestras hernatas tienen un 10% de descuento aproveche la oportunidad llame ya al 310 321 5000 Pánico escénico ve a la Escuela de Arte de las Tablas ven a la Escuela de Arte de las Tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico en la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte somos industria cultural de Barranca Bermeja vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos Lanzamiento Colección Verano 2016 un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más informes 318 275 3356 Esta es tu oportunidad de tener carro vendo Renault Symbol modelo 2012 perfecto estado 40.000 kilómetros único dueño documentos al día precio tentativo informes al 317 365 1007 Llama ya Nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien nuevo diseño nuevo diseño nuevo motor más confort y tecnología más robusta que nunca solo una Hilux puede superar a otra Hilux ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento está Sara Narváez en La Mira Hola que tal a todos muy buenas noches bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira inicio contándoles que con la participación de 370 estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas se cumplió exitosamente la 28ª Olimpiada Teresianas por primera vez en 28 años de vida institucional se entrega trofeos y reconocimientos teniendo en cuenta que en el 2016 el Colegio Santa Teresita cumple sus 60 años masiva la participación y eso nos muestra que las Olimpiadas Teresianas tienen nombre y tienen peso en la región y a nivel municipal hoy desde las 7 y 30 de la mañana más de 45 colegios oficiales y privados se concentraron en el plantel educativo para participar de la jornada académica en asignaturas como matemáticas y ciencias naturales me preguntaron cosas que yo había visto sobre matemáticas me preguntaron sobre ángulos y otros temas más que estaba viendo en biología fue comprensión de lectura y muchas cosas más sobre qué alimentos eran buenos para la salud sobre los animales domésticos y salvajes si eran herbívoros mamíferos 370 estudiantes de transición tercero quinto noveno y undécimo disputaron las Olimpiadas Teresianas en su vigésima octava versión por lo general recibimos un total de 45 instituciones todos los años este año batimos un récord alrededor de 50 55 instituciones educativas de todo el municipio entre públicos y privadas asistieron al evento más o menos tuvimos un alrededor de 481 asistentes entre docentes y estudiantes diplomas y entregas de reconocimiento se le brindaron a los más destacados en la actividad y la academia de baile K.A.P. representará a Barranca Bermeja y a Santander en el onceavo nacional de Hip Hop Dance más de 600 bailarines estarán en el eje cafetero pertenecientes a más de 50 grupos en escena y la academia de talento local K.A.P. fue una de las invitadas a la feria vamos por el International Championship Parade la preparación que tenemos es digamos ensayar si se puede toda la semana estamos dándole duro haciendo correcciones en cuanto a cómo debe ser la expresión cómo debemos manejar las rotaciones y todo lo demás debemos aplicarle mucha fuerza mucha actitud o sea que lleguemos allá a impactar y a demostrar el talento que tenemos en Barranca Bermeja tres jurados de talla internacional estarán juzgando a niños y jóvenes pero también los formarán a través de talleres para hacerlos crecer profesionalmente en el baile por medio de diferentes ritmos ya habíamos participado en Manizales esta es la segunda en que participamos de este año y se espera que digamos para diciembre estemos en el HHI que es más importante ya y podemos tener la oportunidad de viajar a nivel internacional si ganamos K.A representará a Barranca Bermeja y Santander en el onceavo Super National Hip Hop Dance a realizarse en Pereira el cuatro y cinco de cunio próximo y en la programación están de segundos pues muy bien los profesores con nosotros nos dedican mucho tiempo nos enseñan muchas coreografías y pues me ha gustado mucho este proceso de formación porque muchos compañeros que le metemos la dedicación al baile y no a otras clases como muchos jóvenes que se han perdido en la droga entonces nosotros preferimos dedicarle el tiempo acá y salir adelante por medio del baile estos jóvenes preparan además su propio Festival Nacional de Cultura Urbana que esperan se dé en septiembre la cuarta versión y hasta aquí la información de Cultura y Entretenimiento recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira que tengan una feliz noche yo me despido como siempre chao chao que tenga una feliz noche Sara usted también y hasta aquí enlace en noticias antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida recuerden que tenemos una cita mañana muy temprano en enlace radio 6 AM gracias por su compañía y que tengan todos una feliz noche Música Gracias por ver el video.